¡Vamos! 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 Quiereme cariñito Quiereme por favor Por esas cosas lindas que recordarmas de sin llorar Son visitas del alma que algún día te resentirás Y si tú ya lo quieres, en eso partiré A tierras muy lejanas donde me viene a recordar Buscaré los caminos que vengo buscando a otro lugar Quiereme, quiereme, cariño, quiereme, quiereme, por favor Quiero ganarte toda mi vida, quiero ser todo tu amor Quiereme, quiereme, cariño, quiereme, quiereme, por favor Quiero ganarte toda mi vida, quiero ser todo tu amor Quiereme, quiereme, cariño, quiereme, quiereme, por favor Quiero ganarte toda mi vida, quiero ser todo tu amor Gracias por ver el video.